Y él se levantó y vino a su padre. Pero cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y tuvo compasión, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, Saquen la mejor túnica y póngansela, y pónganle un anillo en la mano y sandalias en los pies, y traed acá el becerro engordado y matadlo. Y comamos y alegrémonos, porque este mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado, y comenzaron a estar alegres. Lucas capítulo 15 del verso 20 al 24 ¿Quieres ver cómo responde tu padre celestial cuando has fallado? Bueno, te animo a leer la parábola completa del hijo pródigo, ubicada en Lucas capítulo 15 del verso 11 al 32. Si te sientes estresado y preocupado por algo, tómate un tiempo para alejarte del ajetreo y el bullicio de la vida, y simplemente medita en las palabras de Jesús en esta historia y deja que su mensaje te absorba. Cuando Jesús compartió la historia del hijo pródigo, todos los judíos que lo escucharon debieron estar familiarizados con la condenación y el castigo. Y cuando me refiero a castigo, me refiero a muerte por lapidación, lo cual la ley especificaba para un hijo terco y rebelde. Ve a Deuteronomio 21 del verso 18 al 21 Sin embargo, el lugar de la ley con la que estaban familiarizados, Jesús reveló el corazón de gracia y perdón del Padre en el nuevo pacto. Aleluya ¿Pecó el hijo contra su padre? Sí, definitivamente Pero, ¿acumuló el padre culpa y condenación sobre su hijo antes de recibirlo? No, no lo hizo. ¿Le importaba al padre que la intención de su hijo de regresar a casa fuera simplemente porque tenía hambre? No, no lo hizo. Cuando el hijo pródigo todavía estaba lejos, su padre lo vio y tuvo compasión, y corrió y se echó sobre el cuello de su hijo y lo besó. ¿Qué imagen tan maravillosa la del corazón de amor de Dios? Este es un relato de un testigo presencial de cómo es Dios el padre de parte de Jesús mismo. Ve cómo describió la respuesta de Dios a los que han pecado. ¿Cómo es que el padre vio a su hijo aun cuando estaba muy lejos? Eso es porque el padre había estado esperando y anhelando que su hijo regresara. Debió haber mantenido sus ojos en el horizonte todos los días, esperando que cada día fuera el día en que su amado hijo regresara a casa. Amado, ¿puedes ver el corazón de amor de Dios por ti incluso cuando le has fallado? Solo tienes que dar un paso hacia Dios, y tu amoroso papi en el cielo correrá hacia ti sin condenación. Él quiere abrazarte, besarte y colmarte de su amor y bendiciones. Él está esperando para revestirte con el manto de la justicia, devolverte el anillo de sello de la autoridad en tus manos, y calzar tus pies con las sandalias de la rectitud. Él quiere reincorporarte, lavarte y hacer una fiesta porque llegaste a casa. Nuestro Dios es un Dios que correrá hacia ti sin condenación. Puedes acercarte a Dios, con valentía hoy, y experimentar el amor íntimo de tu Padre Celestial de una manera profunda y personal como nunca antes. Oro para que esta experiencia te sane, renueve, restaure, y transforme de una manera espectacular, porque su amor por ti es nada menos que... ... ... ... Gracias.